Vacílate, vacílate ¿Cuántas son? ¡Balú! Félix, paucará tu análisis ¡Oh, te molestas! ¿Por qué lloras? Arturo Rubia Rojas ¡Vamos a nuestra tierra linda! ¡Porcoya Grande! ¡A mi mayacucho! ¡Fuera! 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 Vacílate, vacílate Y que siga la fiesta Bien Hoy nos agradecemos Con estas chicas canciones Para vivir la chica Y tus alas ¡Aílalo, báilalo! Aquí estamos amigos De Juliaca Guajaré Cotina Anatea Llegamos a la luna de la rinconada Póngale sabor, póngale sabor maestro Toma, toma, toma Y otro mundo ¿Dónde está la manchita manchelera? No lo asos arriba No lo asos arriba Lo que te gusta ¡Ahhh!